muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal a tu canal a nuestro canal saqueo tn en este hermoso día vamos a reaccionar a molusco y los reyes de la punta cuando le manda fuego a santiago matías por masacrar a jay noa como dice en el titular si no es de su reino la masacra vamos a reaccionar de una voy a arrancar con esto gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde muy bien en el día de ayer yo tuve la oportunidad de subir una entrevista que hice hace semana y media jay noa jay noa es una artista una rapera dominicana con mucho talento incluso nosotros la descubrimos aquí cuando estuvo en el tiny desk estuvo en el tiny desk y la realidad del caso es que rompió hay mucha gente que no le gustó el tema a mi me encanta el tema que ella hizo yo creo que era la parte pero pero en pedazos ella viaja a pr para simplemente que yo la entrevistara ok cambiamos pr hoy y mañana se va así literalmente la entrevisté me encantó una chulería su manera de ser es increíble o sea una chica sumamente joven que sigue aprendiendo y toda la vuelta hubo ella pues habló de los medios de de república dominicana que muchos de ellos no han resaltado no resaltaron cuando ella fue nominada al al grammy guau una gran gesta claro nada el grammy macho entonces de repente pues estos clips se suben a través de mi cuenta de instagram para promocionar la entrevista yo puedo entender que muchas veces estos clips pues se hacen con un fin llevar gente a youtube para que vean la entrevista correcto porque ese es el fin sí yo no he visto unas un solo creador de contenido que no haga un clip que lleve para llevar gente a la plataforma de youtube en este caso de nosotros aquí el programa de radio para que nos sintonice aquí a esta hora de las tardes así es que se hace punto esa es la forma ok yo yo estoy con jay no a yoyito estoy aquí papito de mi alma estoy con jay no a arranque con jay no a porque lo otro no lo tenía ok entonces estoy explicando a la gente yo yo ferrán papi que entreviste a jay no a ok puedes continuar la marcha yoyito porque tú sabes que papá moló entrevistó a esta fenomenal rapera dominicana jay no a que aquí habíamos hablado hace una semana atrás sobre su participación en el time y des que lució de maravilla pues papá moló tuvo la oportunidad de entrevistarla pues y ella dejó saber que estaba como sentida de que en su país en los medios como que no la apoyaban no hablaban de ella y todo esto papá moló pamela y ali oye esto ha causado allá en república dominicana que estuvieron hablando de ella la han acabado la han criticado incluso menospreciado su talento de que ella no es una gran rapera sino una rapera básica papá moló pamela y ali sí pero no son no es todo república dominicana no 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 sí está mal generalizado en un sector es la plataforma de alofoque santiago matías y todo esto ok pero en república dominicana esa es la plataforma más importante de música urbana en república dominicana es la plataforma más grande de allá de allá es la plataforma más grande de allá decir lo contrario estaríamos faltando si esa plataforma es la molusco de puerto rico a lo foco en santiago matías como molusco en puerto rico este sí es la más grande y qué pena papi porque es como que ella le dio la entrevista a molusco fue a puerto rico a hablar chimba y va sofía de nosotros me imagino ellos pensando mira esta se va para puerto rico a hablar mierda de nosotros y y la hicieron canto pero por eso pregunto porque el hecho de que esa plataforma en específico no la apoye pues significa mucho ellos han vendido que si la han apoyado incluso sacaron varios screenshots de momentos cuando te hablaron de ella entrevistas que ella ha hecho en república dominicana y toda la vuelta ok como tratando de desmentir a jaynoa no sé lo más seguro y no dice no es que él seguramente me entreviste en aquel momento es que es un apoyo masivo es que le residente me puso ya dice residente me puso en la lista de mejores raperas nadie lo hizo con la república dominicana se nota es una noticia para darle un foro grande se nota cuando el interés es creado claro y lo voy a explicar por qué los intereses creados igual entonces lo vas a notar pero bien claro que no es más claro más claro porque vemos con ejemplos específicos qué pasa de repente hay un programa que se llama esto en el radio este que esta mañana hay un chamaco que se llama creo que ari david el que cogió el ala la masacró tenemos ese pedacito lo tenemos el de ari david no lo tiene ari david es un personality de chismes si siete chismes si lo tenemos ese mismo vamos a escuchar el audio adelante esto yo nunca oído tu nombre mi hija ok dame dale para atrás que tú digas o no diga voy a decir algo sinceramente y con el corazón en la mano yo tengo 20 años en esto yo nunca oído tu nombre mi hija por la pausa por la pausa ahí ahí él empezó a guayarse porque empieza con los intereses obviamente ari está dentro de área vi está dentro de hoy el gran comunicador vuelvo gran comunicadores está dentro de de la plataforma de alofoque y obviamente está mordido y se nota claramente no y pero aquí viene este honey estrella básicamente dentro de pues animadora también de este programa a almorzárselo y es como ver como alguien asesina a alguien pero sin perder el caché sin perder el caché y es súper fina súper elocuente súper inteligente y se las canta a todo el mundo ahí vamos a seguir escuchando adelante dale para atrás pero dale para atrás ese ese momento cuando una estrella dice mira que es el tinta que ha hecho que siguen manejándose mal y ustedes siguen la ustedes siguen lambiendo porque sólo vale literalmente lo que dijo una estrella vamos a escuchar adelante adelante y que ha hecho todo lo que ha hecho tú debería conocer no mereces no mereces que te conozca porque no tienes buen manejo mi amor porque mira como metiste la pata malagrade pero aquí hay 200 artistas que han tenido un manejo horrible qué se dijo ese cabrón viste diablo se dejó vela no es que no la conozca es que parece que él se había ofrecido alguien que se dio el manejo tiene problemas con el manejo de ella eso es todo diablo se dejó vela ahí qué feo yo nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer claro se nota la mala leche se nota la mala leche porque él dice no te mereces no te mereces que yo te que te conozca por el mal manejo definitivo vamos a seguir escuchando este audio saludo aparte de molly molly honey en el caso de santiago matía obviamente está bastante molido con ese clip que se subió a mi cuenta de instagram este que la entrevista en mi canal de youtube pueden buscarla para que para que escuche una excelente rapera se llama jay noa santiago matía puso un escrito que dice lo siguiente yo yo ferrán te escucho el escrito de santiago matía mi amor te lo digo lo tengo aquí adelante mi vida lo leo ahora mismo papito de mi alma siempre papito se vio lo siguiente mira con todo respeto a sus fanáticos para mí jay noa es una rapera básica buenas rimas pero nada de otro mundo no tiene un estilo diferente al rapero promedio wow mira mano que que la batalla de países sigue diantre no puede ser papi santiago matía le está tirando tú sabes por qué porque la chamaquita no enseña como dice como dice la matriarca sin enseñar el culo y las tetas la chamaquita está rompiendo sin enseñar nada por eso es que que de eso tienen que admirarla por talento no es como toquichas ni si ni se le explícita porque muchas que son bien explícitas hay que si te lo voy a coger así asado y te voy a dar un torniquete pero esa no es la manera la chamaquita está haciendo las cosas como lo tiene que hacer y muy bien papi que bueno y y y tú sabes por qué hago esto porque puedo porque quiero y me lo merezco será hasta la próxima recuerda que cristo te ama dios te bendiga y suscríbete ya y tú y me va a tener y que a tu casa tú 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 qué linda